que tal amigos muy buenas noches gracias por estar aquí acompañándonos y por dejar acompañarnos a ustedes en este viernes aquí en conexión indy mi nombre es cintia pérez gracias por estar con nosotros marlen buenas noches buenas noches a todos fabi buenas noches a todos síganos viendo gracias por estarnos viendo ay me regañan siempre me regañan dice dice producto que por favor el micrófono te lo hacer que siempre me regañan chicas cuáles cuáles son sus planes para el fin de semana porque con eso empezamos siempre ésta se va de fiesta y nunca nos trae vídeo ya saben empiezan a manera porque posible saben que yo tengo plan no yo no voy a hacer nada así me la pienso pasar en mi casa todo el fin de semana descansar descansar marlen marlen ah pues mira yo me voy a ir el viernes hoy en mi casita hoy no salgo pero mañana sí me voy a ir al alfarrán 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 aquí cerquita si aquí cerquita va a tocar una banda local que se llama la toca canta baila o que no se llama el así las tarolas las 12 bueno pero él es un integrante como los tamboritos ponga que las congas ay no sé pero un saludo amigo toca las congas no digas que no te saludo ahí está sí oye marlen y ya lo que estábamos viendo de que ya se acerca a la feria del estado del estado si ya empieza el 4 de agosto del 4 de agosto a 20 de agosto que está por la 38 y la sí así que cada año como ya saben lo que es la feria del estado de indiana porque ya habíamos hablado ya hace unas semanas de lo que es la feria del condado de marion y alguna gente se estaba confundiendo pero no es la feria del condado de marion es una y la feria del estado de indiana es otra esta es la grandota y entonces ya empieza del 4 de agosto al 20 y si alguien quiere más información sobre boletos hay muchísimas actividades de música exposiciones hay muchísimas cosas no que puedes disfrutar durante estos días pueden ir a la página triple w punto indiana state fair puntocom así que algo familiar que es que es lo favorito de ti marlen cuando vas a la feria la verdad la comida la comida como que las orejas de elephant ears las orejas de elefante estas hoy me encantan esas azucaradas es lo primero que voy llego y ahí voy de volar y a ti cuando vas a la feria que anda nunca ha sido una feria ni en tu rancho cálmate lleve sáquenla invítenla espérate no mi amiga mi amiguita ivón camacho saludos amigui ya me dijo que me aplacara ya nadie me invita ya no puedo ya con la agenda la tengo al topo no no es cierto pues no bien sé que no no he ido nunca ha sido ninguna feria a ninguna feria no pobrecita la vamos a llevarla son las niñas sin amor del estado de indiana llévenme ay no ya no voy a decir ya no te vendas oye y la próxima semana también estábamos viendo y lo han mencionado en el programa con de casillero deportivo con nuestros amigos a wilson y con gustavo de la próxima semana del partido del real madrid contra mls all-stars si que van a ser los mejores jugadores de la a de la mls contra el real madrid es un partido amistoso que va a ser allá en chicago en el va a ser el miércoles 2 de agosto www.ticketmaster.com y si no pueden ir por cualquier motivo pues pueden ver aquí por casillero deportivo si así que de cualquier manera pueden ver no se preocupe que si no tiene tiempo que si no puede no importa usted ve a casillero y va a tener todo el sí oye me imagino que para los que son bien fanáticos del real madrid pues pues qué tanto está chicago dos horas y media tres horas más o menos como cuatro no hay más como a mil que vas a 50 millas por hora o que yo sí yo sí llegan cuatro o cinco horas no pues no obviamente desde la madrugada entonces el partido va a ser en la noche está supuesto a empezar a las ocho de la noche el miércoles dos de agosto ok así que para los que son fanáticos del real madrid pues ahí está ya ticket master ahí van a encontrar sus boletitos sí oye y otro evento también que queríamos que queremos compartir con ustedes es para este domingo 30 para nuestros amigos de fort wayne indiana y todos los que viven a alrededor de 2 a 4 de la tarde la alianza de jóvenes indocumentados de indiana y la oficina de abogados de muñoz legal estarán realizando un taller sobre tus derechos migratorios esto va a ser en el restaurante brava en fort wayne 34 12 fairfield avenue si alguien quiere más información puede mandar un correo electrónico a admin arroba y y a punto o rg así que no todo es fiesta hay que también estar informados sobre la hora de derechos claramente ahorita que la migrante a bien dura ahorita que la situación está bien para otro programa ya no estamos aquí pero si hay que ir también es importante estar siempre informados y más ahorita que está en peligro bueno yo soy beneficiaria de del daca ustedes no tienen que hablar de su estatus migratorio yo también tengo soy somos chicas acá entonces eso está también en la línea no que el daca es un programa de protección temporal a él a mí me tocó renovar el año pasado el siguiente año me toca renovar si todavía existe esperemos que si dicen que como 11 meses antes de tener que renovar ahora ya le aumentaron primero decían que tres meses ahora a mí me acaban de decir que seis meses a mí me toca renovar para este son las chicas a cantar ya en estos días ahí te paso mi tarjeta de ahí donde trabaja oye sí porque padre oye sí porque cobran bien caro sí oye entonces este pues ahí está algo de los eventos que se vienen aquí en indenápolis los alrededores el evento que hay de todos señores que bailen que información que entonces seguimos más adelante nos vamos a ir a una pausa pero estamos aquí en conexión indy qué tal amigos nos invitamos que hoy y todos los jueves tú te pierdas el punto de las 8 de la noche en tu casillero deportivo solamente aquí por facebook.com diagonal casillero deportivo ya lo sabes hoy y todos los jueves con casillero deportivo con las chivas de Guadalajara y todos los equipos de la liga MX City Level y mucho más aquí en casillero deportivo muy buenas noches estamos de regreso en Conexión Indie saludos a nuestro productor a don Mario acá que nos hace favor con el audio este a los cinco que están allá con las luces la muchacha de maquillaje gracias por ponernos de ella siempre nos peina y todo y maquillaje también es milagros hace milagros gracias señor de vestuario y también señor de vestuario muchísimas gracias bienvenidos estamos aquí en Conexión Indie gracias por estar acompañándonos y por dejar y por dejarnos que nos que los acompañemos ya sea en su carro en su cuarto en su teléfono en su tablet en donde estén muchas gracias no y seguimos con lo que son un poco de un par de notas locales que que encontramos para esta para esta semana y algo bien importante que el departamento de policía de Indianapolis nos recuerda a todos los conductores que manejemos por precaución con precaución en las zonas escolares ya que bueno los niños regresan a la escuela ya van a empezar ya unos empiezan esta semana si ya unos unos distritos ya empezaron las las clases pero ya de repente se le olvida uno de que ya empezaron las clases pasa uno a cuarenta nunca se ha tocado una multa de tráfico por una por exceso de velocidad no una vez a mí me tocó cuando tenía como unos diecisiete años no andabas en la juventud loca no era como a treinta en una zona de veinticinco no era mucho edad pero pero sí por precaución ajá tengan cuidado señores recordándoles que ya empezaron a las clases y hay que tener muchísima precaución en lo que son las zonas escolares hablando de de eso del regreso de del regreso de la escuela de los niños ustedes que tienen nenes ya empezaron la escuela sus niños los míos no los míos empiezan hasta el siete de agosto oye sí que te o no pero ya ellos entran ya todavía está la otra semana todavía tengo chance porque todavía no he comprado que ha comprado la mitad de cosas pero todavía me faltan es que todavía tengo una semanita y los tuyos la mía empieza hasta el 3 de agosto ya casi ya la siguiente semana yo el uno entra pre kinder mi niño chiquito y el grande ya va a quinto aguas con las novias voy a ser la peor suegra del mundo oye sí y estábamos también viendo otra nota de que la compañía de luz de IPL de Indianapolis está poniendo a toda la gente en alerta sobre supuestas sobre llamadas que han recibido mucha gente de fraude donde supuesta son de supuestos representantes de la compañía de IPL según llaman para decirte oye debes tanto dinero si no lo pagas te vamos a cortar la luz ellos ya ellos ya reportan obviamente sí si estás consciente de que ya tienes un recibo con letras rojas que a mí no me ha pasado me han contado cuando sale el numerito rojo es que mija si ya hay que pagarlo pero pues si no hay que tener cuidado entonces hubo muchas llamadas y ya hay reportes sobre personas que no son representantes de la compañía de luz son pues estafadores no que te quieren sin qué hacer sí entonces es muy importante a lo que está sugiriendo la compañía de luz es que al momento de recibir una llamada tengas mucha precaución en la información personal que das y que esté seguro con quién estás hablando no y si no estás seguro dice sabes que este pues déjame yo llamo a la compañía este y nos arreglamos no entonces si alguien tiene preguntas sobre una deuda que tengan este de la luz no quieren que se la corten revisen primero revisen su bill de la luz si están letritas rojas porque de repente la gente si se espanta no que recibes una llamada no pues que debe imaginar si no lo pagas ahorita te cortamos la luz y pues quien quiere que se la corte imagínatelo si no tienes pila en el celular entonces una manera de protegerse es yendo directamente a la compañía de luz que sí o también pueden llamar al teléfono tres uno siete dos seis uno ochenta y dos veintidós y así bueno pues asegurarse que anda con su cuenta no así que hay que tener muchísimo cuidado en todo ese tipo de llamadas porque no solamente se ha suscitado con la compañía de luz se recibe una veces llamadas hasta de que de inmigración que si no pagas un dinero te van y te agarran muchas llamadas ya de todos está usando ya ves que aquí la mayoría de la correspondencia de las compañías es por escrito entonces todo es siempre por y de repente la gente bien confiada que te hablan por teléfono y este cómo se llama usted no pues maría guzmán guerrero debe tanto le voy a hacer un arreglo de pago déme su información en vez de que ellos porque se supone que si es una compañía con quien tú tienes cuenta ellos van a tener tu información si le piden su información no es cierto una cosa es cuando tú llamas no y para verificar tu identidad te hacen ciertas preguntas pero hay que tener muchísima precaución con esto nos vamos a una pausa y estamos de regreso en conexión indy qué onda gente bonita conexión indica pues estamos en la hacienda labor de ribera el carmen cerquita de teuchitlán como unos cinco minutos de teuchitlán y pues les quiero presumir un poquito de nuestro bonito méxico de esta hermosísima hacienda este para quienes tengan tiempo y ganas de tener unas vacaciones relajadas este lugar está muy chido muy muy chido se los voy a enseñar un poquito porque está grandísimo de repente me pide pero se los voy a mostrar y ya para que ustedes catalogue en cómo está y déjame mirar dónde está allá están los cuartos en aquel lado están los el restaurante la gente de aquí la gente que regularmente trabaja aquí están vestidos con manta o algún traje típico para darle ese toque más mexicano también muy chido y pues nada gente bonita cuando quieran visitar estos lados este lugar es súper 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 recomendable les voy a enseñar otro poquito en esta parte de acá porque el lado de ella están los caballos allá está otra entrada y pues nada este lugar está hermosísimo creo que tienen 29 habitaciones todas nombradas como alcoba de las fuentes como alcoba de las fuentes alcoba de la alcoba de la manantía y pues está muy chido en general está muy muy chido pues muchísimas gracias y otro saludito a Conexión TV cuídense buenas noches estamos aquí de regreso en Conexión Indie y allí acabamos de ver un videíto que me mandó mi amiga a María Moreno que se fue ella allá a mi tierra a mi tierra a Jalisco a Jalisco se fue a casar me emociono se fue a casar a Jalisco con su güero se lo llevó para allá y dijo acá nos casamos y se casó mira sí qué padre así que ahí nos ahí nos mandó un videíto de donde anda disfrutando un poco por ahí en una hacienda en Jalisco oye nos vamos a ir a una entrevista a que tenemos con los representantes y los directores de señorita hispanoamericana dos mil diecisiete que Fabiola ya se animó a participar apóyenme denme like ya tiene porra todo ya por favor denme like bueno más bien no estoy segura cómo va a serlo si tienes que votar por Facebook o no yo no sé pero si es la otra semana nos informas porque como vas a participar pues ahí te van a dar todos los detalles yo les paso el dato para que me apoyen eh o sea bueno nos vamos a ir con nuestros amigos con Martín Martínez y Marcela Romero yo son los directores de señorita hispanoamericana dos mil diecisiete y aquí están para darnos más informes sobre este certamen de belleza muy buenas noches estamos en Conexión Indie y tenemos el día de hoy invitados especiales tenemos a Martín Martínez y Marcela Romero de señorita hispanoamericana dos mil diecisiete hola Martín hola Marcela hola buenas noches pero explíquenos un poquito cuándo ya empezaron a ya empezó la convocatoria no para lo que es este certamen de de belleza se puede decir si es un certamen de belleza empezó de hecho ayer este estamos empezando con las muchachas vamos a tener clases para ellas y este más adelante le vamos a presentar a las maestras que vamos a tener sí y Marcela tú fuiste señorita hispanoamericana dos mil dieciséis representando a Indiana así es el año pasado toda la oportunidad y bueno fue una experiencia muy bonita muy agradable este año Indiana tiene mucho talento tienen que conocerlas unas chicas muy hermosas muy lindas y bueno los invitamos también a que pasen por nuestra página en Facebook a que la sigan a las candidatas entonces ¿cuándo es el certamen? el certamen es el diecisiete de septiembre del dos mil diecisiete y va a ser aquí en Indianapolis en Indianapolis es en el centro en el downtown el salón se llama Bella Marcia y la dirección es la dirección es 120 Marca Street creo en el centro de Inderapolis en el centro de Indiana entonces parte de la preparación que nos estabas mencionando Martín que es lo que que es la preparación que se les va a dar a las chicas que participen antes de lo que es el día del certamen ok se van a estar preparando las muchachas tenemos dos maestras hasta ahorita una maestra que va a ser de valores que es Anita y también tenemos a Casandra que ella va a ser maestra de oratoria y de valores perdón Anita va a ser de autoestima ok claro y también tendremos clases de preparatoria se les va a dar un tiempo a las chicas para que se preparen en lo que es pasarela oratoria y pues autoestima y pues lo que nosotros queremos aquí es invitar a todas las chicas que si les gusta esto si les gusta modelar que no pierdan esta gran oportunidad de cumplir sus sueños y que bueno que luchen por lo que quieren cuáles son los requisitos para participar en este certamen que sean mayores de 18 años de 17 de 17 a 30 años de edad hay algún otro requisito si ser de descendencia hispana o hispano por ejemplo puede ser alguien que haya nacido en algún país hispano o que haya nacido aquí en Estados Unidos pero de padres hispanos claro que si 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 y si alguien quiere más información donde podemos buscar información sobre este certamen de señorita hispanoamericana 2017 en nuestra página de facebook la página de facebook ahorita está como señorita méxico indiana pero bueno ahí pueden encontrar toda la información del concurso señorita hispanoamericana indiana porque de hecho en este certamen te comentaba a tus compañeras hace rato son dos títulos señorita hispanoamericana indiana y señorita méxico indiana bueno había otra cosa que te iba a preguntar y de repente se me fue no ¿cuál es la fecha límite para las que quieran participar y se quieran registrar? bueno hasta ahorita no tenemos fecha límite estamos todavía aceptando chicas así que no pierdan la oportunidad pero muy pronto les vamos a dar a conocer por vía facebook la página cuando se cierran las inscripciones y las muchachas no precisamente tienen que ser mexicanas pueden ser de cualquier país latinoamericano pueden ser de honduras de guatemala del salvador de nicaraguas de cualquier país por eso se llama señorita hispanoamericana 2017 bueno marcela tú que tienes bueno yo sé que los dos tienen experiencia participando en en concurso de modelaje tú fuiste a señorita hispanoamericana 2016 que fue lo que más te gustó de del certamen la preparación pues la experiencia la amistad que pude este que pude llegar a tener con las chicas del certamen es algo muy bonito es algo que se te queda bueno el aprendizaje el aprendizaje yo era una chica muy tímida y pues bueno aquí nos enseña la organización a luchar por sus sueños a darte cuenta de que sí puedes si realmente quieres y te gusta pues y martín yo sé que tú has participado también en certamen en concursos de modelaje es del mismo de la misma sí de hecho es de la misma organización la fundadora es valeria farfan que radica en chicago ella nos dio la oportunidad de traerlo acá a indianápolis y este cuál es mi experiencia creo que en los certámenes de repente vamos con la intención de ganar y este y creo que ese no es el punto sino disfrutar el proceso porque es algo que se vive solo una vez y no importa los resultados sino simplemente dar todo y este disfrutarlo todo 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 al máximo el certamen al que fuiste fue en chicago sí el mío fue en chicago fue modelo hispanoamericano 2017 oye esperamos un concurso similar aquí en indianápolis de hecho sí se viene por ahí para el futuro sí sí para ver todos los galanes ahí modelando sí tenemos tenemos proyectos para traerlo también acá a indianápolis y será muy pronto pero vamos a ver cómo cómo este qué resultados tenemos en este con las muchachas y posteriormente traer el de los muchachos ok bien y ahora sí presentarnos a tus compañeras que nos van a hablar un poco sobre el tipo de preparación y cómo están involucradas en lo que es señorita hispanoamericana 2017 y nos vas a presentar primero ok les quiero presentar primero a anita que va a ser la maestra de pásale ahí el micrófono ahí está ahí está ya lo tiene yo seré la maestra de autoestima estaré conjuntando con cuatro tipos de etapas empezando por la física como a mano su cuerpo tal y como es de ahí ir a la mental porque a veces no nomás es físicamente sino también es psicológicamente de ahí a espiritualmente también como crecer esa parte de autoestima espiritual y terminar con la de emoción la socialismo aunque a veces esto es donde más últimamente nos pega más no con la tecnología que está al vivo y todo eso entonces son las cuatro etapas que voy a utilizar en el auto ok entonces no solamente es el certamen de belleza sino la preparación también es el desarrollo personal de cada chica que va a participar sabes por qué lo que pasa es que hay muchas muchachas que son este que tienen muchos talentos pero luego no los quieren mostrar porque son muy tímidas entonces necesitamos trabajar también sus emociones para que se suelten sí para que se suelten estén más cómodas sí sí y que se acepten tal y como son así es y a quién más tenemos aquí atrás también tenemos a la maestra casandra que estará con nosotros hola buenas tardes yo me voy a encargar de lo que son los valores y la oratoria más que nada para las muchachas de que aprendan un poco sobre la responsabilidad puntualidad humildad más que nada para que crezcan como personas y que lo que es el modelaje no solamente se trata de lo estético sino también de lo interior como ya lo comentaba Anika bueno pues ahí está para que vean lo que es un poco de la información de señorita hispanoamericana 2017 que ya empezó la convocatoria ya empezó la preparación y todo esto rumbo al al gran día que va a ser el 17 de septiembre aquí en indianápolis y si nos pueden dar otra vez a la información algún teléfono donde las chicas puedan llamar para registrarse o para más información ah claro que sí tu teléfono es me lo recuerda por favor o si puedes dar un más la página de internet está bien sí bueno si sería más fácil ahí ponemos en pantalla el teléfono que nos contactaran por la página vía facebook certamen señorita méxico indiana y bueno los invitamos a que sigan las páginas que entren voten por su candidata favorita porque va a haber competencia también este lo que es vía facebook para las chicas van a haber retos y muchas otras sorpresas para las chicas y si hay alguna muchacha que no se sienta preparada hasta este momento dense la oportunidad aquí vamos a estar para ayudarlas hay una anécdota donde una muchacha me habla y me dice oye yo no me siento bien físicamente y le dije no te preocupes si necesitas algo de dieta o algo de ejercicio podemos podemos trabajar también en eso todavía hay tiempo entonces no se limiten ustedes este participen y van a sacar mucho de este certamen y que no sean como fabiola que dice es que yo participé un año y no gané así que hay que seguir y darle no lo importante aquí yo creo que no es que las chicas se enfoquen en ganar claro que todas quieren ganar verdad pero eso ya depende de la preparación si a ti te gusta esto si te encanta tú puedes dar lo mejor de ti inclusive yo le comentaba a fabiola que hay chicas que no han ganado pero que han triunfado más en su carrera de modelaje ya están trabajando con agencias de modelo o pues les ha ido muy bien si no pueden ver este esto es como una plataforma pueden ver este certamen como una ventana no exactamente si es se van a abrir muchas oportunidades y es una plataforma que les ayuda a soñar a que los sueños si se pueden cumplir aunque a veces parezcan muy guajiros pero todo tiene sentido bueno pues muchas gracias por estar aquí y vamos a estar al pendiente de la preparación a ver si por ahí nos mandan los videos y los vamos a visitar para estar al pendiente de lo que es la convocatoria a la preparación y pues para el gran día no septiembre 17 solo quería mencionar las prácticas serán tenemos patrocinadores contamos con patrocinadores que ellos dan becas hacia las chicas o patrocinan con el lugar en este caso tenemos el salón elegance salón y decoraciones está por el south east y son los patrocinadores que tenemos hasta ahorita para las prácticas entonces son personas muy amables que nos están patrocinando también tenemos unas otras dos tiendas que nos están patrocinando ahorita y están patrocinando a las chicas entonces es muy bonito no porque estamos apoyándonos como comunidad hispana nosotros los apoyamos también con publicidad entonces los ponemos en nuestro flyer así que si hay algún patrocinador que está viendo esta entrevista y que quisiera apoyarnos que quisiera ayudarle a estas chicas a cumplir sus sueños este pues están cordialmente invitados otra de las cosas que también tenemos es que el dinero que se recaude un porcentaje se va a ir a donaciones para nuestros países latinos ya ves que hay muchos niños en las escuelas que necesitan apoyo con algo básico para las escuelas entonces también queremos aportar nuestro granito de arena bueno pues que bueno me da mucho gusto cada año se apadrina una persona fuera del país de escasos recursos en la que pues tratamos de hacerlo cada año pues para ayudar a las personas y también tratamos de apoyar a los niños o a un salón determinado con útiles o cosas que se necesitan en nuestros países bueno pues muchas gracias que nos estuvieron acompañando aquí un rato y esperamos tenerlos aquí de regreso para que nos tengan al tanto de de cómo va el desarrollo del concurso gracias a ustedes por la oportunidad de dar publicidad a nuestro evento aquí bueno pues muchas gracias y estamos aquí de regreso en Conexión Indie buenas noches estamos de regreso en Conexión Indie y ahí estuvo la información sobre lo que es el certamen de belleza señorita hispanamericana 2017 que todavía hay vacantes se dice bueno si las registraciones como nos mencionaron en la entrevista siguen anímense chicas para que vayan ahí a estar con todo la oportunidad para todas y vamos a tratar de que cada semana por ahí tenerles algún este resumen de de cómo van de la preparación y todo eso ajá sí oye ustedes han visitado el parque estatal Indiana Duns ya sabes que yo no fíjate que me invitaron me invitaron hace como un mes y la verdad me dio hueva ahí bueno porque había demasiadísima gente esto es al norte de Indiana en Porter Indiana se llama Indiana Duns fuimos fui con mi familia a lo que es el área de la playa muy bonito eh aunque es un lago pero sabes es el lado Michigan es el lado Michigan sí si ves las fotos pues tú dices es lo más cerca que tienes a una playa si estás así muy si estás así muy nostálgica de de figurarte la playa el sol la arena bueno pues ahí está sí yo he visto fotos solo así como es un lugar la verdad está muy muy bonito muy bonito está eh y por ahí sí ahí les vamos a poner unas fotos de de mi vueltecita de aquí de mi amiga que fue y tampoco nos invitó a la tira de APTA se va y nos invita fue pero vamos a ir porque me gustaría que conocieran hay un dios hay un dios hay un dios bueno es que una cosa es ir con familia y otra cosa es ir de relajo o sea me estás diciendo chique no 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 me quiero pegar a fuerza yo pero así y ahí les voy a poner un poquito un video que grabé y algunas fotos de 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 la visita que hice a Indiana Duns allá al norte de Indiana hola saludos para todos los que escuchan la conexión india estamos aquí en Indiana Duns al norte de Indiana los invitamos para que vengan y disfruten un día en familia y puedan conocer lugares nuevos Indiana Duns State Park está ubicado en el 1600 al norte de la county road 25 east en Chesterton Indiana en el condado de Porter Indiana Duns State Park tiene área para acampar tiene 16 millas de rutas para caminar y tiene 3 millas de playa para que disfrutes con tu familia visita Indiana Duns State Park que tal buenas noches estamos de regreso en conexión indie gracias que nos han acompañado aquí todo este este rato que estamos aquí en viernes cotorreando con ustedes espérense 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 oye para el fin de semana bueno a mi me gusta mucho ir al cine ay a mi también no voy muy seguido porque no nos da tiempo no tenemos patrocinador pero a mi también me encanta ir al cine y quiero ver la de Girls Trip muero por ver esa película hay unas películas que están todavía en cartelera y una es de apenas se va a creo que apenas empezó la semana pasada recientemente se estrenó ¿no? la película de Girls Trip es de comedia yo cuando yo generalmente para juzgar así una película yo veo quiénes son este las actrices ajá no porque siempre que hay una actriz o actor que me gusta yo sé que va a ser crees que va a estar buena que va a estar buena seguro está buena porque saben escoger sus guiones saben escoger en qué películas van a participar entonces ya ves a veces ahí en el Netflix que puedes que puedes buscar por actor o por actriz y yo sé que cualquier película de cierto actor o cierta va a estar buena va a estar buena pero eso es una de las películas que está ya en cartelera lo que es Girls Trip es una película de comedia con la he visto el 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 promocional el promocional buenísimo ¿eh? muy bueno muero por ir a ver esa película hay que ir Cintia ¿no? sí vamos oye una película de dos horas a mí se me hace muy larga de dos horas pero esa es la de dos horas no pero va a des pero está chistosa hay otra vez más pero por lo menos te vas a reír toda la película aunque dure las dos horas está también otra película que es War for the Planet of the Apes o la guerra del planeta de los simios es una película de ciencia ficción ¿no había salido esa ya antes? sí ya había salido pero todavía sigue en cartelera sí en cartelera para los que no la han visto todavía sigue ahí y esa dura dos horas veintidós minutos fíjate y también está para verla en el cine en tercera dimensión ¿has visto alguna película en tercera dimensión? sí me encanta yo casi siempre que voy al cine es porque voy a ver una de tercera dimensión bueno pues ahí está también la pueden ver en tercera dimensión me encanta tercera dimensión pero esa de los changos la verdad no me llaman no tengo o sea no no me llama yo soy más de comedia fíjate sí a mí me gusta mucho la comedia las películas de suspenso de terror y sí de suspenso ¿suspenso? ay no yo no oye y Marlen ¿ya has llevado a tus niños a ver la del hombre araña que todavía está en cartelera? la verdad no mis niños son muy chiquitos no están bien chiquitos no sé cinco años dos años y un año no ni para llevarlos no ni para llevarlos vas a gastar en balde bueno y también hay otra película que ya se estrenó que es de acción y que es se llama Atomic Blunt o La Rubia Atómica es una película con la actriz Charlize Teron 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 algo así esa dura una hora con cincuenta y cinco minutos y es alguna de las películas que están en cartelera a los que les gusta el cine para los que no quieren ir a bailar se van al cine o sea hay de todo puedes hacer todo va a ser sábado a bailar te vas el viernes al cine el sábado a bailar y el domingo a informarte pues sí también ahí están ahí hay de todo así que oye que por cierto yo estuve eh el fin de semana pasado me fui por fin me tocó ver la película de Wonder Woman ay por fin se te hizo por fin se te hizo por fin se te hizo llenó tus expectativas o la verdad que está muy buena la película eh llevé fui con mi sobrina con mis dos ahijadas me las lleve para que vieran a la película de la mujer maravilla y la verdad que no la recomiendas buenísimo sí más que nada porque es aquí más que nada porque es mujer y soy feminista pero la realidad es que hay pocas películas que están centradas en una mujer como protagonista la realidad eso sí ¿no? toda la razón sí ahí les vamos a poner también un videíto que de la reacción que tuvo que tuvo mi sobrina y mi hija al salir de ver la película que padre que con eso vamos a terminar el programa de conexión indie y bueno el clima para los que no tienen teléfono este celular pues ya ven que Fabiola le encanta ver su teléfono y nos va a decir a ver cómo va a estar el clima ah pues mira aquí les traigo pero mañana es sábado pues toda la semana va a estar bien soleado señores sáquense el horcapollo y la camisa de tirante el sábado va a estar la máxima de setenta y siete mínima cincuenta y cinco domingo setenta y nueve mínima me están distrayendo mínima en sesenta ay no ahí ya está bajando un poquito pero va a estar ahí entre los setenta ochenta no se preocupe no va a llover eso es lo importante señores no va a llover más o menos ¿no? si quieren oye también los invitamos la próxima semana nuestros amigos nuestros compañeros a Wilson y Gustavo su servidora su servidora su servilleta también me voy van a estar el próximo es el miércoles dos de agosto van a estar transmitiendo el partido de el Real Madrid contra las estrellas de la MLS para que lo vean Cintia no te preocupes te mando saludos Cintia yo los voy a estar viendo porque así era deportivo y también van a estar transmitiendo desde desde el Navy Pier desde el miércoles van a estar allá mira ah ok bueno ah ok para los el miércoles se va a grabar el programa para los que quieran ir a vernos ahí a ver cómo se graba el programa y para saludarnos pues ahí pueden ir de casillero deportivo el programa de casillero deportivo ah ok me dicen que va a haber algunas sorpresillas por ahí para los que vayan pues vayan y si están buscando todavía boletos para este partido todavía este el día de ayer estaba viendo yo si había o no y todavía hay este boletos ok pueden ir a ticketmaster.com para los que quieran ver este partido allá en Chicago de el Real Madrid contra los mejores jugadores de la MLS wow está padre bueno pues chicas que tengan buen fin de semana igualmente Cintia gracias Marlene gracias Fabi de nada gracias a toda la gente que nos ve como siempre cada viernes denos like y compartan muchachos no se les olvide muchachitas si todos ya saben que aquí estamos para conectar con Cintia con Marlene con producción pues con todo el mundo aquí conectando mi nombre es Cintia Pérez gracias por estar aquí con nosotros en Conexión Indie y nos vemos para el próximo viernes en Conexión ¿Qué tal amigos? Nos invitamos que hoy y todos los jueves tú te pierdas el punto de las 8 de la noche en tu casillero deportivo solamente aquí por facebook.com diagonal casillero deportivo ya lo sabes, hoy y todos los jueves tu casillero deportivo con las chivas de Guadalajara y todos los equipos de la liga MX y mucho más aquí en Casillero Deportivo ¡Suscríbete al canal!